Aquí te traigo un arroz, también te traigo una flor Para ti madre querida, como muestra de mi amor Tú que me diste la vida, y me llenas de tu amor Para decirte amor, hoy te canto mi canción Cuando siento mucho frío, tu abrazo me da calor Y si el dolor me agobia, tú me haces sentir mejor El primer día de la escuela, yo sentí mucho terror Pero con palabras dulces, aplacaste mi temor Aquí te traigo una rosa, también te traigo una flor Para ti madre querida, yo te doy todo mi amor Tú que me diste la vida, y me llenas de tu amor Para decirte amor, hoy te canto mi canción Porque siempre estás presente, cuando quiero comprensión Deseo abrazarte fuerte, darte un beso y oír tu voz Madrecita de mi vida, madrecita de mi amor Madrecita de mi amor Hoy te llevo en mi mente, también en el corazón Aquí te traigo una rosa, también te traigo una flor A ti madre querida, como muestra de mi amor Tú que me diste la vida, y me llenas de tu amor Tú que me diste la vida, y me llenas de tu amor Para decirte amor, te dedico esa canción Madrecita de mi vida, hoy te canto esta canción 1 Me llora y teativo y me llora Me llora de mi vida, y me llora Más dito